¡Buenos días! ¡Buenos días! Pero ya existen tratamientos desde hace años, entonces hay que ser consciente de tratarlo esto desde un inicio. Mi estimado Ula, buenos días, bienvenido. Buenos días, muchas gracias por la oportunidad y en realidad sí, como lo hablábamos, es un tema muy complejo y es un tema que no solamente hoy lo estoy hablando aquí yo, sino hay miles de personas que ya lo están hablando en todo el mundo desde hace años y es que la rabia es una enfermedad que ocurre en todo el mundo, en todo el mundo. Sin embargo, hay países que ya han sido erradicados debido a los medios de prevención, así como nosotros la vacuna acá, que vos vas al centro de salud y te vacunas. La rabia es una enfermedad viral que afecta a todos los mamíferos, afecta a los mapaches, a los zorros, afecta a nosotros. De igual forma, en algunos casos afecta a los gatos, de igual forma, y esto ocurre más en la parte del campo también. ¿Por qué? Porque el vector número uno es el murcélago chupasangre. Ya, el murcélago chupasangre viene y también muerde a una vaca, muerde en este caso a un caballo, muerde a un burro y tenemos afecciones. Ya, ¿y por qué? Porque un murcélago está contaminado. Entonces, es una enfermedad altamente contagiosa de igual forma y en nuestra capital uno de los vectores también pueden ser los perros. Ok. Qué interesante lo que estás mencionando porque muchas veces las personas creen que la rabia solo es los perros y ya, o sea, no saben qué esto puede ser, que está en otra especie y que además cuál es el vector que esto lo transporta y le puede perjudicar. Y qué interesante lo hablabas, vos decías, en el campo, pero la capital se ha expandido tanto de que ahora hemos llegado a tantos lugares donde obviamente el avance de la parte del urbanismo ha tocado la parte del campo, que era antes las afueras, o sea, las aledañas a la capital. Entonces, ahí podía haber más murciélagos, ahí eran fincas y obviamente existía ganado, caballos y obviamente ya existía esto. Y entre otras perros que pueden sufrir de esto, de lo que es la rabia. Todos nos imaginamos esa imagen del perro balbuceando y blanco como que se sacaba a lavar los dientes. Y no sé por qué la gente tiene bien pegado esa imagen creyendo que así se manifiesta desde un inicio de la rabia. Coméntanos, por qué son estos síntomas que puede manifestar un perro que puede tener rabia. Bueno, mira, en realidad la rabia tiene tres fases. La rabia pronómica, que es cuando el perro entra en contacto con el virus y vemos de que el perro, número uno, le molesta la luz. Al perro le molesta la luz en todo tiempo, de día, de noche, encender una luz en la noche, el perro ve la luz y el perro se molesta. Ya vemos en este caso de que el perro o número uno o a veces es la etapa donde el perro está sedentario, el perro decaído, el perro como que estoy viviendo por vivir, ¿verdad? Y número tres, que es la fase de salivación. Pero la salivación no es que, sí, él está baveando, está baveando. Es como espuma normalmente. ¿Por qué? Porque el virus ataca la glándula salival. Entonces, no tiene un control. Entonces, viene y comienza a salivar. Y no solamente la saliva, sino él comienza a deglutir. Él comienza como que la boca comienza a cerrarla y abrirla, a cerrarla y abrirla sin ningún control. Y como tiene problemas para deglutir, tiene problemas para comer. Entonces, él viene y come y la comida no la traga, sino que la mastica y la bota de nuevo. Esta es la primera fase de la rabia. Viene de nuevo la encefalitis aguda, que es cuando la rabia viene del perro y es agresivo. Ya el perro quiere morderte, de hecho, ¿verdad? ¿Por qué sea? ¿Porque no aguanta el dolor? No, porque hay un descontrol a nivel del cerebro. La encefalitis es la inflamación del cerebro. Entonces, ¿qué pasa? El perro está afectado, está descontrolado a nivel nervioso. Y el perro comienza a querer morderte, a ser agresivo. El exceso de saliva es mucho. Ya no le interesa comer, ya no le interesa salir a la calle. Simplemente en la agresividad, incluso hasta con el dueño. ¿Por qué? ¿Cómo controlas una inflamación del cerebro? Entonces, eso es algo muy, muy que nosotros los dueños y las personas miramos. Y esa fase, que es la importante, donde vemos que el perro me puede morder, me puede afectar y me puede cruzar la rabia. Otra de las fases, en realidad, la fase ya donde el perro, que es la última, donde el perro ya es la encefalitis rábica, que es donde el perro queda en parálisis, ya el perro queda paralizado, el perro ya es agresivo, pero no se puede mover y de igual forma la muerte. ¿Cuánto tiempo es este proceso? Mira, este proceso puede hidratar hasta meses. De hecho, cuando el virus entra en contacto puede hidratar hasta 24 semanas, donde el perro tiene rabia. Y no manifiesta nada. Y no manifiesta ningún tipo de síntomas y está normal. Pero hay un tiempo cuando el sistema inmunológico baja y es cuando el virus sí sale completamente. Cuando vos decías que te lo pueden pasar, y ese es uno de los mayores temores que las personas tienen cuando tienen... Claro. ¿Está vacunado contra la rabia? Es lo primero, si llega a morder un perro a alguien, que inmediatamente preguntan por qué es un gran temor. ¿Qué pasa si le muerde un perro con rabia a un malo? Bueno, mira, normalmente si el perro muerde al dueño o a alguien, que el perrito se salió a la calle y mordió a alguien, ¿verdad?, que iba pasando en la calle, que es muy usual esto, entonces normalmente el MISA llega y te pregunta si tu mascota está vacunado contra la rabia. Tiene que haber un soporte donde tu mascota tiene que tener una etiquetita, un sello de un médico veterinario, o te dan una tarjeta en el MISA donde tu perro fue vacunado contra la rabia. Ya, entonces, mediante eso, el MISA va a determinar si el perro, en este caso, puede estar en peligro de la persona, ¿verdad?, de contagio, puede ser un foco de contagio. Sin embargo, si un ejemplo, si te mordió el perro ahorita, está, ¿verdad?, predispuesto, está recomendado por los médicos, ¿verdad?, que la persona debe lavarse la herida con agua y con jabón inmediatamente. Esto ha salvado muchos casos, ¿verdad?, y parece algo tonto, pero es en realidad muy importante. Si el perro te mordió, anda a la batelería con agua y con jabón, y eso va a ayudarte a eliminar el foco de contagio, aunque el perro esté contaminado, ya, entonces, algo muy importante. Sin embargo, lo recomendable es, número uno, que te vacunes vos contra la rabia, porque hay vacunas para nosotros también. Y, número dos, vacunar a tu mascota contra la rabia. Debemos ser responsables y debemos llevar a la mascota a vacunarlo contra la rabia, porque así nos protegemos nosotros y, igual, nos protegemos a todas las personas. Ya mencionaba algo y decías del MINC, y vas a explicarle a nuestro ministerio, porque pueden decir que tiene que ver el MINC con los perros. ¿Y qué pasa? Mucha atención, porque hasta hay acciones muy difíciles cuando uno no cuida a los animales. En el país no tanto, pues, pero sí el Ministerio de Salud trata de hacer esta jornada. Ok, vos decías que hay un laxo en el cual el perro está bien, está tranquilo, pero tiene el virus, que tiene lo que es la rabia. Si este perro ya anda con este proceso de incubación, y es donde él está en una casa donde hay otros perros también, y obviamente el dueño no se da cuenta que él tiene rabia porque no ha manifestado ningún sistema. En ese laxo que este perro está incubando, ¿le puede pasar el virus a los otros perros que están incubando? El único foco de contagio de un perro pueda pasarle a otro perro o a otro mamífero es que, número uno, o lo mordió el perro o hay una herida grande con sangre y el perro contagió la parte con la saliva, con la parte de la encía o la mucosa. ¿Pueden tomar el virus o no pasa así? No, no pasa así en realidad. Tiene que haber un foco de contaminación en la parte de herida. Se ha estado realizando investigaciones que pasa a través de mucosa, pero tiene que entrar en contacto directo, porque acuérdate que la saliva es lo primordial. Entonces, pero en realidad no han todavía habido estudios donde sí están enfocados que, porque estén juntos o coman juntos, no, todavía no. Sin embargo, el mayor foco puede ser por un arañazo grande de un perro a otro perro, ahí sí, ya. Y de igual forma, si hay un arañazo, pues hay una pelea. Si hay una pelea, hay mordisco. Entonces, hay un foco de contaminación. Por eso es que de igual forma, como te digo, muchas veces también tenemos el miedo nosotros como dueños de mascotas, que mi perro mordió a alguien. Ala, me van a venir a eutanasiar a la mascota. Me lo van a venir a matar, decimos. En realidad, usted debe tener al día su cartilla de vacunación y presentar la verdad, en este caso al MIS o al Centro de Salud, para que en realidad determine si la mascota puede ser sacrificada o no. Yo he visto unos casos donde normalmente si la mascota es muy brava, pero siempre está vacunado, no hay ningún problema. Lo que se hace es poner un rótulo afuera de su casa donde diga, cuidado con el perro. Ya, porque he tenido muchos clientes, ¿verdad? Y muchos pacientes que en realidad por miedo también, ¿ya? ¿Por qué? Porque el perro a veces no es bravo por naturaleza. Es bravo de cómo nosotros lo criemos. Usted sabe, tener a tu mascota todo el día encadenado, ¿verdad? Se somete a estrés. Y cuando logra soltarse, se suelta y sale para la calle de un solo. ¿Y qué pasa? Y sale a la calle y mordió a la primera persona. ¿Qué pasa? O sea, el perro está estresado y no necesariamente tiene rabia, de igual forma. Otra de las cosas que se vuelve un mito es que todo perro que esté salivando tiene rabia. No, en realidad no. No todo perro que tenga saliva tiene rabia, en realidad. Simplemente, y es verdad, mantienen mucho la actividad de la glándula salival activa. Y es que cuando comienzan hasta para comer, hasta para la parte de tomar agua. Entonces, es normal. Entonces, un perro que tiene demasiadas salidas no tiene rabia. Lula, un perro que pasa encerrado, que no sale de la casa, que está bien cuidado, que tiene toda la vacuna, no se tiene que preocupar porque tenga rabia. Sí, claro, no, no se tiene que preocupar. Tiene que ser, como decías, la forma de transmitir. Claro, sin embargo, ¿y qué pasa si ese perrito que te ha encerrado decidís llevártelo al mar, decidís llevártelo a la finca, decidís llevártelo a un lugar donde se ha expuesto a muchos vectores de contaminación o focos de contaminación? Entonces, lo más responsable es que vos vas al centro de salud o vas a la veterinaria más cercana. Mire, vengo a ponerle mi vacuna de la rabia. Si vas al centro de salud, la vacuna de la rabia es totalmente gratis para tu mascota. Usted llegue al centro de salud más cercano, la mascota tiene que tener, después de tres meses, aunque incluso algunos centros de salud la ponen a los dos meses, pero lo recomendable es a los de tres meses, a cuatro meses en adelante, llegue a mí y vengo a ponerle la vacuna de la rabia a mi perrito. ¿Y después cada cuánto? Y totalmente gratis. Una vez al año debemos realizar este procedimiento. Una vez al año tienen que darle su tarjetita de comprobante de que su perro está vacunado o al veterinario, donde el veterinario le pone la vacuna de la rabia y le pone la etiqueta. Ojo, es decir, ¿verdad? Donde el veterinario no es gratis. No, no, no. Donde el veterinario no es gratis. Me va a decir. El doctor Mendoza, el consultorio, tampoco es gratis. No, me va a decir, el doctor del canal dijo que estaba gratis. Aquí me la va a poner. Sí, es para llamarlo. No, pero lo importante de esto es que es gratis. O sea, usted no tiene excusa para no ir a ponerle la vacuna a su mascota. Después de los tres meses, lo mejor, lo más adecuado y una vez al año. Esto le permite que usted esté tranquilo y seguro de que su perro no va a enfermar a un familiar, a usted mismo cuando lo esté tratando, si le llega a morder. De igual manera, cuando pasa una circunstancia que se escapaba, como ya lo explicamos, o que se puede escapar y morder a alguien. Ok, el laxo decía que puede pasar desde el momento que el perro comienza a ser portador hasta el momento de llegar a la tercera fase, que nos explicaba. Y esto es un tiempo. ¿En cuál es de esas fases se tiene que atender de manera adecuada? En la primera que no la has descubierto, no sabes. Así es. Pues, si tiene, pues. Decía que eso es más o menos como un mes que pasa. En la segunda fase es la más adecuada porque tenés todos los síntomas. Dice, mira, ¿en la tercera fase se puede recuperar o ya es difícil? No, en realidad está predicto, ¿verdad?, o está escrito en todo el mundo que ningún perro con rabia debe tratarse. Está prohibido, ¿verdad?, en otros países es penado. Aquí el perro debe ser eutanasiado inmediatamente. Entonces, tratar un perro con rabia, en realidad, por mucho, ¿verdad?, que parezca de pesar el valor sentimental, pero en realidad tenés que ver beneficio y la salud de tu familia. Entonces, lo mejor es poner a dormir, lo mejor eutanasiar a la mascota. Una mascota con rabia no se puede tratar en ninguna fase, ¿ya? Eso no lo sabía aquí. Entonces, no podemos del todo, ¿verdad?, exponernos nosotros, ¿ya? Y ocurre mucho, ¿verdad?, en el valor sentimental que nosotros no queremos. ¿Por qué? Porque la rabia puede ser mortal para nosotros. Si no lo ve así, vaya a YouTube y mire esos videitos que cuando estaba en la universidad, mire esos videos de personas con rabia y, en realidad, van a ver la gravedad del asunto, ¿verdad?, en realidad, yo creo que nadie quisiera estar en los zapatos de esa persona. Y tan fácil que es, no te vas a dilatar ni media hora, vas al centro de salud, lo vacunás, y en cinco minutitos ya salís con tu perrito vacunado, te protegés vos y te protegés a la mascota. Dula, ¿cómo ustedes pueden contarle a nuestro medio de los televidentes? Usted está ubicado en el consultorio veterinario, el doctor Mendoza, para que nuestros medios de los televidentes puedan llevar a sus perros y los vacunar contra la rabia. Ahí tiene un costo, ¿sí? Bueno, mira, estamos ubicados de Respuestos, Burgo, una cuadra al sur, media cuadra arriba en el sector del Redentor. Pueden comunicarnos a través del 8932-5509, WhatsApp, nos pueden llamar. De igual forma, nosotros estamos de aniversario, vamos a cumplir un año en la clínica y vamos a estar poniendo la vacuna a partir del día domingo totalmente gratis también. Pero solo por el aniversario, sí. Solo por el aniversario, entonces el día domingo cumplimos un año de estar laburando en el lugar donde estamos y vamos a estar poniendo la vacuna totalmente gratis. Entonces hay que lleguen con su perrito y lo vamos a vacunar. Así que, y el primero, creo que nadie trabaja, es el primero de mayo, ¿verdad? El primero de mayo y el doctor Mendoza descansa. No tiene excusa, así que lleven a su mascota, el primero de verdad de Respuestos, Burgo, una cuadra al sur, media cuadra arriba ahí por el Redentor. Muchas gracias, mi estimado doctor Dula Mendoza, el consultorio veterinario del doctor Mendoza, hablando sobre la rabia en Caninos. Esta es la invitación para que este domingo puedan asistir a vacunar a su perro de forma gratuita al consultorio. Así que terminamos la revista, la esperamos mañana miércoles, 8 en punto de la mañana, en Buenos Días, Nicaragua. Nos vemos. Gracias.